Hola Doneteros, bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Azure, soy Alberto Picazo y en este vídeo vamos a ver cómo podemos añadir dominios personalizados, dominios custom a nuestros App Service, es decir, cuando tú creas un App Service te crea una URL custom con tu nombre del App Service seguido de azurewebsites.net y es completamente accesible a través de este enlace, pero por supuesto si nosotros queremos añadir un site con nuestro nombre, en este caso yo tengo un dominio que es Alberto Picazo punto es, pues obviamente mejor eso que a lo mejor que sea Alberto Picazo punto azurewebsite.net oye que si queremos y no queremos gastarnos el dinero en el dominio, pues también bien ¿vale? Entonces ¿cómo se haría esto? Bueno, pues yo tengo un dominio creado, como he dicho con este proveedor, con Hostinger, entonces cada panel es diferente ¿vale? Pero entonces nosotros podemos logar, ir a la zona de DNS y aquí estaría la configuración de nuestro dominio, ¿vale? Y ahora vamos a explicar cómo podemos configurar el dominio ¿vale? Para que nuestro site sea accesible desde el nuevo dominio y no desde el custom ¿vale? Para ello dentro de nuestro app service bajaríamos hasta dominios personalizados aquí ¿vale? Voy a ponerlo con el lapicero aquí y nada, pues entramos, recordar que para que un app service tenga dominios personalizados tiene que ser creo que como mínimo un D1 ¿vale? No puede ser un site gratuito ¿vale? Ahora mismo lo tenemos en gratuito, en el D1 como podemos ver tenemos dominios personalizados ¿vale? Con lo que cogeremos este, le damos a aplicar y se nos actualizará el plan del app service ¿vale? Parece que ya lo tenemos y lo cerramos ¿vale? Esto lo actualizaremos para ver vamos a actualizar la página que muchas veces se nos queda ahí un poco tupi ¿vale? Y bueno ya nos aparece esta opción con lo que ahora que necesitamos ¿vale? Pues necesitamos aquí nos dan una dirección IP ¿vale? para configurar en nuestro sitio, entonces lo que tenemos que hacer es crear un aquí un host de tipo A ¿vale? este lo añadiríamos, aquí pondríamos el host como arroba y apunta a esta dirección ¿vale? Y esto pongamos que una hora y guardamos este, el antiguo, lo podemos eliminar ¿vale? ¿vale? Ahora apuntaríamos aquí ese es el primer paso ¿vale? el el segundo paso ¿vale? Nos vamos a a nuestro site y cogemos la URL me he pasado cerrando ¿vale? cogemos la URL de de nuestro site ¿vale? que sería esta entonces la copiamos ¿vale? está copiada y dentro de nuestro editor bajaríamos alt-xt ¿vale? este lo eliminamos porque solo puede haber uno ¿vale? entonces añadimos uno nuevo el host arroba y el valor del txt nuestro nuestro txt ¿vale? pero en este caso quitándole el https dos puntos barra barra ¿vale? solo se nos quedaría pues eso el la URL sin https entonces aquí diríamos que el tiempo una hora lo más estándar y ya lo tendríamos configurado ¿vale? ese sería el el siguiente paso ¿vale? el siguiente paso es que dentro del site volvamos otra vez a dominios personalizados ¿vale? ya hemos configurado nuestra parte de nuestro portal recordaros que cada portal es diferente en este caso en este si cogeis hostinger pues entonces sí que podréis seguir los pasos os vais a dominios os vais a una dns y aquí sí que tenéis lo que yo he dicho todas las configuraciones supongo que todos los paneles serán parecidos ¿vale? serán no creo que se lleven mucho yo no puedo hablar por mi experiencia no puedo hablar de de otros ¿vale? vale entonces ya estamos otra vez en dominios personalizados entonces le daríamos agregar nombre de host ¿vale? aquí en nombre de host cogeríamos el dominio que queremos añadir en mi caso sería albertopicazo.es sin http y sin nada le damos a validar y validará la cuenta o sea estará ahora mismo haciendo una petición a mi proveedor ¿vale? viendo este dominio si me pertenece a mí si no o o pues lo que sea ¿vale? entonces está haciendo ahí esa esa operación y como veis le le he dado el tipo de registro es el el tipo A ¿vale? que es con con la IP ¿vale? que que hemos configurado en el panel aquí podríamos poner CNAME o ARRECORD pues lo hemos hecho con el ARRECORD y la configuración del ARRECORD es con esta IP externa que es la que la que hemos configurado ¿vale? y nos dicen que la disponibilidad del nombre de host y la propiedad del dominio es correcta ¿vale? con lo que le daríamos a agregar nombre de host a este botón con lo que se pondría agregar el el host de pues con toda la configuración que hemos puesto ¿vale? y nos dice que lo ha agregado correctamente ¿vale? con lo que eh 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 en teoría eh si entráramos con albertopicazo.es eh lo lo tendríamos ¿vale? a ver le damos aquí le damos a actualizar para ver que se haya agregado el nombre del host ¿vale? y eh lo tenemos aquí eh configuraríamos si queremos eh solo HTTPS activado desactivado para tener HTTPS como hemos visto en otro vídeo necesitaremos cargar un certificado SSL que no tenemos ¿vale? con lo que lo dejamos en mi caso lo dejamos como desactivado eh por supuesto para aplicaciones en producción y todo esto pues eh es casi obligatorio que lo tengáis aparte que el HTTPS últimamente favorece al SEO y a la de vuestra página ¿vale? en los buscadores y eh lo que no sé es si ahora el darle va va a funcionar ¿por qué? porque suele tardar un rato en 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 actualizarse ¿vale? pero vamos a ver aberto picazo.es y vamos a ver qué pasa si ya se ha redireccionado o no nos debería salir la aplicación esa de MVC que cargamos ¿vale? que no tiene nada ¿vale? que es la template por defecto de 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 que nos crea visual studio con un proyecto de MVC de 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 con lo que vamos a ver si ya han hecho el trabajo ya te digo que no tengo todas conmigo de que pues si mira vale si que ha sido rápido como podéis ver ahora alberto picazo punto es tiene tiene esta aplicación MVC que es la misma que que tendríamos entrando por para que veáis que que no es trampa ni cartón aquí desde el curso de Azure desde la URL y le damos aquí ¿vale? a bueno fíjate que ahora ya hasta nos ha actualizado nuestro dns alberto picazo punto es ¿vale? que yo al menos no me acordaba que esto hiciera así yo recordaba que aquí seguía saliendo el dominio anterior pero perfecto ¿vale? pues fijaos si lo hemos hecho bien o sea que podemos verificar que está bien que hemos entrado en nuestro app service y el dominio que nos sale es el nuestro pues nada más hasta aquí el vídeo de hoy yo creo que bastante interesante bueno esperar voy a también como añadido voy a deciros porque vosotros diréis bueno y si no quiero hacerlo con Hostinger y si Azure no me no me da la opción de de poder comprarlo desde aquí y la pregunta es si puedes comprarlo desde Azure ¿vale? y te digo con lo que si en nuestro app service nos vamos a dominios personalizados de nuevo en la opción de abajo esta es para configurar un nombre de host que ya tenemos si ya tenemos el dominio y en la parte de abajo dominios de app service es para comprar y administrar dominios ¿vale? entonces si le damos aquí comprar dominios nos aparecerá el dominio que queramos buscar por ejemplo albertopicazzo.com ¿vale? aquí nos pedirá información del contacto pues para los cnames y todo el rollo ¿vale? entonces vemos que está que está disponible lo marcaremos como dominio raíz y aquí le diríamos los los detalles o sea las condiciones legales y nos dice que nos costaría 11,99 dólares al año ¿vale? y parece que ellos tienen el convenio o esto con GoDaddy es lo mismo como si yo vea GoDaddy y lo pillo pero la diferencia es pues que aquí lo hacemos todo desde el portal de Azure y esta facturación iría a nuestra facturación de Azure ¿vale? con lo que bueno así ya tenemos un añadido a si queréis si tenéis un proveedor de servicios externo a Azure o si queréis hacerlo desde Azure ¿vale? yo ahí lo que queráis ¿vale? no no os voy a recomendar un otro porque eso ya va por gustos personales pues nada más ahora sí me despido espero que el vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!